Tengo para que vengas un velerito en el mar que navega muy ligero sin miedo a la tempestad No sabe de sin sabores, ni ha visto nunca un ciclón navega en un mar de amores y el cuerpo es su corazón Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y me pierda en el mar Espera en mi velerito una cabina anunciada y por todo el mundo entero iremos a navegar Tú serás mi capitana, yo seré tu timonel Las aves serán testigos de nuestra luna de miel Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y me pierda en el mar Salir de Valparaíso y a Buenos Aires llegar Pasar por Río Janeiro y rumbo a Cuba a Sarcán Estar en París y Londres llegar hasta Puerto Argel Volver desde San Francisco con nuestro rubio bebé Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierda en el mar 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 Que navega y se pierda en el mar